El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue con el lastre de la inseguridad. Cifras dadas a conocer por la Secretaría de Defensa Nacional de México, revelan que el 2023 fue catastrófico para el Ejército en su lucha contra el narcotráfico. Nuestro periodista Rodrigo Rodríguez obtuvo los datos que revelan cómo se duplicó el número de decesos de los uniformados. Veamos. Unos 700 militares han perecido durante la llamada guerra al narcotráfico en México, la cual comenzó en 2006 durante el gobierno de Felipe Calderón. No podremos superar estos desafíos. El Ejército mexicano está en mucha desventaja, sobre todo en materia de lindaje y protección balística. Desventaja ante los carteles mexicanos, principalmente los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, de la misma manera que lo están la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Víctor Hernández fue cadete del heroico Colegio Militar y hoy en día es director de formación de la ONG México Unido contra la Delincuencia. En ciertos periodos de estos 17 años de guerra contra el narcotráfico son operativamente muy similares a Afganistán o a Irak, en el sentido de que hay minas, antipersonales, hay drones y el Ejército no tiene suficientes vehículos blindados para proteger al personal. Y como si eso fuera poco, según este analista, es una lucha que comienza perdida porque muchos militares están involucrados con el propio crimen organizado. La guerra contra el narcotráfico, desde la perspectiva militar, es muchas veces una lucha de las Fuerzas Armadas contra sí mismas, contra aquellos militares que están involucrados con el narcotráfico. Durante el año 2023, 69 militares tenían acciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, un aumento de más del 100% comparado con el 2022, con 29 decesos y la cifra más letal durante este sexenio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional de México. Ha sido el año de más letalidad de las organizaciones criminales en contra del personal del Ejército mexicano. Para el doctor en politología y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Oliva Posada, la principal causa de este aumento es el narcotráfico. Desde mi punto de vista tiene que ver con estas disputas por el trasiego a los Estados Unidos, porque también el número de dolosos, de acuerdo al informe mundial. El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del año 2023, el cual registra más de 28 mil bajas durante 2021, que incluye la de los militares, la gran mayoría de ellos a manos de las organizaciones criminales, como lo son los carteles de la droga y otros delitos. Es un muy mal mensaje o una información negativa en el sentido de que estos delincuentes tienen esta capacidad de fuego para desafiar al principal recurso que tiene el Estado mexicano para poder contener la ola criminal. Pero más alto que el número de decesos de militares mexicanos durante la guerra contra el narcotráfico está el de los policías de este país, de los cuales 2.700 han fallecido desde enero de 2017, muchos de ellos en su periodo de descanso. La realidad es que hay muchas en esas dependencias y no se le ha prestado la atención debida porque así como los militares están ahorita en déficit de protección balística, con mucha mayor razón las policías, que de por sí han estado olvidadas presupuestalmente en las últimas dos décadas. Muchos de esos policías han sido persuadidos para colaborar con los carteles, ya sea voluntariamente o por intimidación, y castigados por romper el acuerdo. Algo que se ve aumentado para Javier Oliva por un constante y creciente flujo de armas de uso exclusivo de las fuerzas militares de Estados Unidos hacia México, en una cadena de corrupción de instituciones de la Unión Americana, las cuales luego recriminan a México por el tráfico hacia el norte de drogas como el fentanilo. Si estos criminales tienen el recurso en términos de la capacidad de fuego y cadencia de tiro, que son términos técnicos propiamente utilizados en el análisis de las cuestiones militares, pues estamos en un problema. Un problema que contribuye a la reducción del número de militares y policías en México, ya que no lo hacen solo los decesos, sino también la deserción. Las bajas hoy en día no son suficientes como para que colapse o el ejército o las instituciones policiales, pero sí son suficientes como para desmoralizar a la corporación, como para desincentivar a la ciudadanía de ponerse el uniforme y dedicarse a esta línea de trabajo. Algunos de los trabajos más peligrosos de México, porque a juzgar por el aumento de las bajas de militares en 2023 y de policías durante los más recientes años, desde que inició la guerra contra el narcotráfico, la lucha con los carteles es una desigual, ya que estos grupos delincuenciales están mejor dotados y entrenados que las fuerzas de seguridad del Estado mexicano.